Vienen que voy a ser tío otra vez, la verdad estoy muy emocionado, no importa que sea niño o niña, no importa Mireia está embarazada, voy a ser tío, estoy súper emocionado, como ustedes saben ya tengo casi dos meses que no miro a Emiliano Lo extraño muchísimo, extraño a Alejandra, a Mireia, al hombrecito, extraño la convivencia Pero por mientras, vamos a preguntarle a la familia qué piensa que van a ser tíos, abuelos y abuelas y demás tías Entonces, vamos Y bueno, vamos a preguntarle a Marcos qué piensa por qué va a ser tío otra vez Creo que va a estar muy emocionado, vamos a preguntarle Ahora sí Marcos, qué piensas que vas a ser tío otra vez por segunda vez No, pues yo cuando me dieron la noticia, fue lo mejor que me ha pasado, la verdad yo sentí tan tan bonito Como pueden ver en el video de mi cuñado, pues me mandó un video así por mensajes, dice chequenlo Y a estos me dicen y me mandan, me graban su reacción, dije está bien, puse mi celular y todo Y ya cuando me vi viendo que era una prueba de embarazo que salió positiva, se los juro que sentí tan bonito, pueden ver hasta lloré Y estoy bien emocionado, la verdad no tengo palabras, voy a ser el hombre más feliz cuando nazca otra de mi sobrino o mi sobrina Ojalá que sea niña, tengo una buena niña Y bueno ma, qué piensa que va a ser abuela por segunda vez Pues yo no me lo creía que fuera tan pronto, yo siempre escuché a Mireia y a Manuel que decían que iban a tener otro bebé Pero jamás pensé que iba a ser tan pronto y estoy feliz, contenta de que venga otra bendición a la casa Y pues yo por lo pronto, miren, ando cocinando bastante caldo de pollo Para ganar energías, para cargar a la Mireia o al Manuelito Uf, qué rico Uf, qué riquísimo Javi, Javi, ¿qué piensas que vas a hacer tío por segunda vez? Yo creo que estoy muy feliz y muy feliz de Mireia por tener su segundo hijo Ojalá que sea hombre o niña, pero mejor que sean, pues, bien, si sabes Que salga bien, que digamos Sí, 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 sí Bueno Estoy muy feliz y felicidades Y bueno, aquí está el mazacote, mijo, ¿qué piensas que Mireia va a tener otro hijo? Uf, estoy bastante feliz porque otro sobrinito Ah, ¿te crees que no? Uy, qué chulada Que lo traiga acá con mi abuelita y todo Sí, todo, y luego que salga igual de curiosito que Emiliano Ah, sí, no, no, bien travieso Yo soy muy contento, la verdad Eso sí, eso es bueno Y bueno, ¿para qué piensas que va a ser abuelito por segunda vez? Pues se siente bonito, mijo Sí, ¿verdad? Bendito sea Dios que soy abuelo Que va a ser abuelo por segunda vez esta vez Ya es abuelo Me siento bien contento, bien feliz De que venga otra Otra bendición Otra bendición a casa, sea niña, sea niño Y hay que enseñarles al jardín Hay que enseñarles a... Como un niño A ver, ahí lo traigo Ahí anda con mi mochila Así va a estar el otro Un chujito con chingay Y bueno abuelita, ¿qué piensas que va a ser tatarabuela de Mireia? Sí, de Mireia, ¿está embarazada otra vez? Ah, qué bueno Sí, ¿verdad? Que junte dos, si quieres Que junte tres, seis, como el rancho Ándale, ¿verdad? ¿No muevo? Sí, ¿verdad? No, ya puede tener mucho Una docena Ándale Bueno, cheras ¿Qué piensas que Mireia está embarazada por segunda vez? Y voy a ser tío Pues que está muy bien Está fabuloso que tengan otro emilianito más chiquitito Sí, ¿verdad? Pues yo estoy muy feliz de ser un tío lejano Ándale, ándale De otra bendición Vas a ser tío, vas a ser tío Pero lejano No, pues ya muchas felicidades a Mireia Y que sigan teniendo más niños Ándale Son una hermosura los niños Y bueno, Carla ¿Qué piensas que vas a ser tío por segunda vez? Pues yo estoy muy contenta y feliz Porque voy a tener otra sobrina Porque siento que va a ser niña Y lo único que me preocupa Que en Chiva brincada Chiva quedada Amayo Nada, no, nada Sigue amayugada Pues ni amayuga, ni nada Bueno, porque no quiera Porque nadie quiere No, sí Sí, pues Ella sí quiere Sí quiere, nadie quiere No, pero muy feliz y contenta Sí, sí Y bueno, Mireia Como miras, toda la familia Está esperando que ya tenga su bebé Aunque ya sé que es muy temprano Pero la verdad Ya queremos que tengas otro niño Con toda anticipación Entonces, ya nos miramos Y bye Bye